Estamos dando inicio a la versión número 17 del Festival de Teatro y Circo de Bogotá. Van a ser más de 16 días de programación, más de 60 obras de teatro, circo, títeres, teatro de calle, que empiezan hoy aquí en la provincia del Gaitán y van a estar por toda, por toda la ciudad. Vamos a estar con escenarios móviles, desde Jardín Botánico, en plazas de mercado, nos vamos a tomar la ciudad con teatro y con circo. Hola, soy Johan Belanda, director de la congregación de Teatro, acabamos de terminar función de, solo me acuerdo de eso, una función inolvidable con el Teatro Jorge Luis de Gaitán, repleto, todos conmovidos, muy emocionados y aprovecho esta emoción de haber terminado esta función para invitarlos a que no se pierdan, también invitarlas, por supuesto, a que no se pierdan ninguna de las obras que programa el Festival de Teatro de Bogotá, de teatro y circo. Un festival hecho para la ciudad, para toda la ciudad, norte, sur, centro, todos y todas estamos allí incluidos en este festival, así que no se lo pierdan. En su localidad va a haber teatro, porque IDARTES ha producido una programación magnífica con los mejores grupos de teatro, las mejores obras que se han producido durante estos años, para que ustedes no se la pierdan, así que los invito de corazón a que llenen las salas, a que asistan, a que conozcan actores, directores, dramaturgos, son fantásticos. Tenemos muy buen teatro en Bogotá, vayan a la sala de teatro más cercana, porque allí IDARTES ha programado teatro, muy buen teatro. Y los invitamos a que consulten la página www.bogotateatralisircense.gov.co en donde van a poder encontrar día a día la programación que va hasta el 29 de octubre. Los artistas nos sentimos muy orgullosos que en la ciudad haya un festival tan importante, por eso es que estamos todos aquí participando, siendo parte. Nos sentimos orgullosos de que el distrito tenga un festival propio y que año a año reúna a tantas personalidades, a los artistas, a los ciudadanos y a todos los espectadores.